Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es pay para viejas, que no tienes tampoco los culetes, hombre, ya. Vamos hoy con otra recetita. Oye, que nos vamos a preparar, así como el que no quiere la cosa, un postre con tres ingredientes. Uno de ellos es opcional, el último, ¿vale? Si queréis, sí. Y si no queréis, pues no, no, digo yo. Bueno, voy a aprovechar los culetes del pan que siempre sobran y nadie los quiere, chica, qué lástima. Nos da pena, se sienten ahí como indiscriminados. Entonces, te digo que lo primero que voy a hacer y el primer pasito, ahora ya os digo los otros dos ingredientes y el ulti, que si quieres sí y si no, que no. Y nada, lo que vamos a hacer es partirlos en cuadraditos, ¿de acuerdo? Yo no sé si así, que los veo como muy grandes, o uno, sí, me apetece así, un poquito más pequeñito, que se quede como en tamaño bocado. Partimos así, venga, hago uno y ahora ya me voy yo solita conmigo misma. Partimos otro, le voy a girar. Oye, que no tengo ganas yo de andar moviendo. Y ahora, así, venga. Yo creo que mejor con un cuchillito de sierra, ¿eh? A ver, ay, a lo mejor tenía que, venga, va, aunque este me quede así, el próximo lo haré mejor, lo prometo. Ahí está, venga. Pues voy a hacer lo mismo con estos. Y es que esto va rapidísimo, o sea, cinco minutos voy a tardar en hacerlo. Es un postre, si quieres llamarlo así, y nada, y delicioso, y aprovechas todo, hija. Pues te cuento, rápidamente. Una bandejita para horno, que lo vamos a tener cinco minutos, ya te digo que este postre es que se hace en na y menos. Forrada con papel de hornear. Aquí tengo. Los cuatro culetes, ¿eh? Es que yo de toda la vida le llamo a culetes, ¿tú cómo le llamas? Los culetes del pan de molde. Siguiente ingrediente. El segundo, el primero es el pan, claro está. Azúcar. Y un yogur griego. El opcional, es que a mí me gusta mucho, es media cucharadita de canela. Si no te gusta la canela, no le eches simplemente yogur y azúcar. Pero yo, como soy así por llevar la contraria, pues le voy a echar la canelica. Venga, removemos. Ahí está. Que me gusta a mí el azúcar con canela, o sea, no he empezado y ya estoy salivando. Chica, es que eres una glotona. Pues ahí lo tengo sin más. Y vamos con los pasitos, mira, a ver, quiero que me veáis, la voy a poner ahí mismo. Aquí tengo el yogur, aquí tengo el azúcar con canela y el pan. Ahora, cogemos un cachique de pan, lo mojamos un pelín, ahí, escurrí, si veis que tal, veis, de yogur. Y lo ponemos así un poquito con el azúcar. ¡Eh, qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Bueno, y lo vamos colocando en la bandejita. Ahí. Venga, vamos con otro yogur sí que, ¿eh? Que le va a dar jugosidad y el azúcar y canela crujéntico. Venga, ya termino yo y en cuanto acaben, te lo muestro. Pues listo. Ya veis, todos bien untaditos de yogur, azúcar y canela. Horno, 200 grados, que siempre se me olvida decir que mientras hacía esto lo tengo precalentando. Chica, de verdad, no aprendes. Entonces, 200 grados, fuego de arriba y de abajo, que se tueste por arriba y por abajo. Pues yo qué sé, como lo tengo a 200 y el mío, no veas, como furula, ¿eh? A tope de power, pues unos 5 minutos, 6, como mucho, ponle. ¡Ay, por Dios! Y vamos a ver cómo queda esto de bueno. Y cuidado, ¿eh? Que no se puede estocatar, que se va a hacer como... Se va como a caramelizar. Y si se te ocurre pegarle un bocado mientras está caliente, vete a urgencias, hija. ¡Ay, madre mía! Venga, venga, que me voy. Fijaros qué delicia. Recién sacadito del horno. No... Si veis, por ejemplo, que los tocáis y tal y los notáis blandos, no os preocupéis porque cuando se enfríe van a quedar el caramelito, vamos, lo que es el azúcar, va a quedar durito. De hecho, lo he sacado hace 2 minutos. ¿Lo veis? Una vez que enfríe, queda crujiente. Así que nada, espérame un poquito, voy a esperar que se enfríe. Los voy a poner en un platique y los vamos a agatar como está mandado. Pues ya se han enfriado. Chicas, ¿yo qué quieres que te diga? Esto, vamos, está de vicio. Ya te lo digo yo. Mirad. ¿Eh? Ya digo que aunque notéis que quedan todavía un poquito blanditos después de 5 minutillos, más o menos, a tope de power el horno, sácalos porque luego ya endurecen. Ellos solos, ¿eh? Vamos a catarlo, Mari. Cállate. Vamos a escuchar el gemido del pan. Este mismo, que está bien torrado. Luego me como este, luego este. Que no. Mmm. Bueno, es que esto está. Mmm. Ajunga. Oye, no lo he dicho. Me emociono con estas recetas. ¡Ajunga! Mmm. Mmm. Madre mía de mi vida. No me digas tú a mí. Que no es rápido. Aprovechan los culetes. Para una merienda, para los niños, es delicioso. El sabor de la canela, en verdad, es que le da un toque. A ver, es que a mí me gusta. Yo sé que hay gente que no le gusta. Igual que a mí, por ejemplo. Me encanta el comino en muchísimas comidas. Y siempre me dicen, ¿ahí marillos que el comino? Pues no se lo eches. Si por una especie la comida va a quedar igual de rica. Más o menos, ¿no? Ese toquecillo le faltaría. Pero claro, si no te gusta, no tienes por qué echarlo. Bueno, que digo yo, no. Vamos a catar. Otra vez. Ajá. Mmm. Madre mía de mi vida. Mirad, ¿veis? También un poco atorradito por abajo. Porque he puesto fuego de arriba y de abajo y a tope de power. Está buenísimo. Ah, venga. Madre mía. Cómo cruje la Mari. Bueno, bueno. En fin. Luego como más. Es que esto no es gorda, mujer. Un momento. Voy a beber agüita. Ah, joder, qué rico, por favor. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Y yo, como digo siempre, enamorada de la vida, yo me hallo. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like. Tócame la campaña en la grapa. ¡Pum! ¡Y olé! Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. ¡Ajunda! ¡Ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!